Desde la redacción, a punto de ingresar a las 2000s Pop Tour, Ari Boroboy le limpia el camino a Belinda, de lo que dice ella respecto a las sencillas que tiene con una compañera. ¿Qué fue lo que le pasó a Alicia Villarreal, que terminó en el área de urgencias de un hospital en Toluca? Y hablando de hospitales, operan de urgencias Sebastián Ligarde de un tumor intestinal, ventaneando una de la tarde.